Se establece eso también en la Constitución, que hay que nombrar. Al principio, porque recién estábamos cambiando la Constitución, entre el 2006 y el 2010 estábamos cambiando la Constitución y no sabíamos las nuevas reglas del juego. Pero hemos sido un poco reacios a nombrar, hemos nombrado a que estén ahí seis años, y hemos nombrado mal. Y asumimos nuestra culpa. En la justicia hemos nombrado mal. No se equivocamos. Comenzar a nombrar ahorita todos estos cargos, seis años, cinco años, y resulta que, como se creen inmunes, que nadie puede tocarlos, las personas comiencen a actuar en contra de la Constitución. Sin embargo, a estas alturas de estar ya con la nueva Constitución, cinco años, por supuesto que ya uno tiene que haber visto y haber explorado personas que se puede confiar, que serán respetuosas de la ley. Entonces, ya, ya son cinco años de nueva Constitución, ya tiene que haber, ya hay una masa crítica, suficientemente interiorizada con este tipo de preceptos de bien común, de defensa de lo colectivo de Bolivia, y entonces ya corresponde pasar a elegir a estas personas. Lo vamos a hacer en esta, no digo este año, pero sí en esta legislatura, entre este año y el siguiente, para comenzar a elegir algo que es una responsabilidad constitucional de la Asamblea. Gracias. Gracias. Gracias.